¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Hoy le vamos a dedicar el editorial al señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, lo están engañando, le están viendo la cara de imbécil. Y se lo está viendo todo este séquito que ha puesto usted para manejar el deporte en nuestro país. Empezando por la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte y pasando por todo el séquito que está por debajo y por abajo también con todas las federaciones nacionales o la mayoría de las federaciones nacionales. Cuando un reportero le preguntó hace unos días en Palacio Nacional acerca del abandono que han tenido los nadadores mexicanos donde empresarios como muchos que han puesto dinero, entre ellos Nelson Vargas y Juan Manuel Rotter, me parece. Ya no sé, Rotter ya le preguntaré. Pero han puesto dinero para que los atletas viajen, para que los atletas se preparen, para que los atletas tengan una preparación adecuada. Señor presidente, lo han engañado. Porque Kirill Todorov se ha quedado con ese dinero. Porque este señor ha tenido una pésima administración, porque ha sido cuestionado, porque ha sido valorado su trabajo, pero también ha sido investigado por la UIF y ha sido una situación de fraudes y de robos al erario público, al dinero que usted dice que no se debe robar por parte de los funcionarios públicos. Sí, señor presidente, se lo están haciendo guaje. Se lo están haciendo guaje. Hay una corrupción absoluta. Las familias son las que pagan el precio. Las familias antes de los Juegos Olímpicos, cuando viene este tipo de situaciones de moda, porque es moda, obviamente, porque están los Juegos Olímpicos, pero un ciclo olímpico en este caso duró cinco años, señor presidente. Duró cinco años de lo que fue Río a lo que pasa hacia Tokio 2020, que va a ser el 2021. No sé si se lo explicó también Ana Guevara, porque tampoco aparece y tampoco hace campeonatos nacionales, tampoco los avala, porque no les da el dinero de regreso a las federaciones. No sé dónde esté ese dinero. En fin, hay muchísimos problemas. Cuando las auditorías se dieron en contra de funcionarios, como el caso de Israel Benítez, un castigo laxo para el director de alto rendimiento de nuestro país. ¿Por qué no castigarlos? Como usted dice, señor presidente, la corrupción hay que castigarla con todo. Hay que castigarla con todo. O va a permitir que haya corrupción, o haya media corrupción, o haya que el deporte no importe en el tema de corrupción. Hoy, señor presidente, se está viviendo un momento de mucha incertidumbre en el deporte mexicano gracias a la gente que lo ha engañado a usted. Y ya profundizaremos, porque nada más es esto, es lo del Fodepar, es muchas otras cosas, es el laboratorio antidopaje, es la no aparición de Ana Gabriela Guevara, es la no estructura que pueda castigar a los que son verdaderamente responsables. ¿Sabes cuánto se gasta un señor en la clase media o clase baja, que tanto usted defiende, señor presidente, para la preparación de un atleta? Porque el erario que se expondría tendría que estar manteniendo este tipo de preparaciones. Se los gastan en otras cosas, en departamentos en Bosque Real, en departamentos en las mejores colonias de las diferentes metrópolis del país. Ese es el deporte mexicano, señor presidente, el que paga los platos rotos del deportista y las familias. Yo no sé si usted tuvo algún hijo deportista, beisbolista, y que no lo hayan apoyado y que haya tenido que sacar el dinero de su bolsa cuando el presidente de la federación se esté embolsando el dinero que supondría que tendría que ser para ese joven. No sé si le ha pasado eso. A nosotros, a todos los que estamos en este programa, nos ha pasado menos a Luis Castillo. Así que, señor presidente, lo están engañando. Le están robando a México en sus narices. Iniciamos Reacción en Cadena. Reacción en Cadena. ¿Cómo está? Qué gusto, qué gusto, qué gusto saludar a Eleodoro, a Gabriel Rotter, que lleva 40 años trabajando en la televisión y que no sabe que no tiene que estar a contraluz. Pero bueno. ¿Qué? Y aparte no, ya, 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 ya. Ya entendió, ya, ya. Está con su cámara robótica, dándole la vuelta. Ahora que maneja tantos videojuegos, ya es parte de los eSports y todo esto, ya tiene su cámara robótica, el Rotter, ¿eh? Ya, el Rotter es toda una modernidad, una calamidad. ¿Cómo estás, Rotter? ¿Cómo estás, Gerardo? Escuchando tu editorial atentamente. No sé cómo me pones a mí como empresario comparado con Nelson Vargas, pero bueno, gracias. La verdad es que apoyando a mi mamá es como todo. No, pero bueno, tú has pagado preparaciones de atletas. Y la verdad es que no es con dinero, ¿por qué? ¿Eh? Has pagado preparaciones de atletas de tu hija, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, sí, de alguna manera, pues hemos apoyado lo que hemos podido, pero hemos apoyado. Digo, así como empresario, darles recurso para todo lo que están necesitando en este momento los que van a buscar la marca para Juegos Olímpicos, no, pero bueno, siempre tratando de apoyar. Pero bueno, creo que en todo lo demás... Pero hay gente, Rotter, como Luis Castillo, como Luis Castillo de Brad, ¿eh? De Brad, hay gente como Luis Castillo que defiende el sistema y que prefiere que se gaste en un catering de la Cámara de Diputados o de Senadores o antes de una junta de la Secretaría de Educación Pública o antes de una reunión en Palacio Nacional, un catering que vale lo mismo que lo que es la preparación de un atleta. Eso es lo que es este país, ¿no? Yo creo... Digo, hablaste por mí, pero difiero contigo. Me nombrabas. No necesariamente, o yo se los digo, yo apoyo aquí en mi colonia hay un grupo de boxeadores, de chavos que entrenan y los apoyo, pero eso no viene al caso, ¿no? ¿A quién apoyamos nosotros? ¿Cómo nos apoyamos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso es nota. Claro. ¿Tú apoyas a un grupo de boxeadores callejeros? Gerardo, desparring, desparring. Porque yo siempre he dicho... Yo siempre he dicho que el deporte, más allá de lo que hoy, porque entiendo la grilla del deporte, yo creo que hay que apoyar las bases, ¿no? Yo entiendo, yo no soy papá, como ustedes tienen otra perspectiva muy diferente a la mía, pero yo prefiero apoyar el deporte, el deporte de Estado, por supuesto, que debe de ser de alto rendimiento, pero siempre nos hemos olvidado de las políticas de Estado para implementar realmente una activación física en nuestro país. No, claro, pero a ver, Luis... Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Lo que yo decía... Nada más termino, nada más termino. El tema que hoy atravesamos, ¿no? Sí nos prometió Andrés Manuel López Obrador que iba a acabar con la corrupción y esta corrupción que está desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en el deporte, desde que creó la CONADE, desde que... O sea, es una constante este tipo de corruptelas en el deporte mexicano en los últimos 35 años. Lamentablemente. Como tú lo dices, yo hoy leía tu columna muy atenta, señor Andrés Manuel López Obrador, ya que lo dejen de hacer tonto, ¿no? Tú lo decías. Los demás fueron cómplices. Un Peña Nieto poniendo a su amigo el superpolicía. Y así nos vamos para atrás y no hubo realmente un análisis claro de a quién poner en el deporte mexicano. Entonces, si Andrés Manuel López Obrador quiere cambiar al deporte como nos prometió que iba a cambiar el país, es momento que empiece por ahí. Que nos diga ¿por qué Ana Gabriela Guevara sigue ahí? ¿No? O sea, está haciendo lo mismo que Peña Nieto, que Felipe Calderón, que Vicente Fox, que Ernesto Cedillo, que Carlos Salinas de Gortari, poniendo a sus compadres nada más. poniendo a sus amigos. Lamentablemente. Tristemente, ese es nuestro deporte mexicano. De amiguismos, de favores políticos, de favores porque si tú me dejas meter a alguien, yo te doy el presupuesto para que construyas un mega auditorio o te doy presupuesto para que tengas esto. Esto es lamentable nuestro deporte. Oye, ahorita vamos contigo, Leodoro, para hablar de Tuban. Espérate, estamos hablando de otros temas serios. Qué gacho, ¿verdad? Qué gacho, qué gacho. No, no, coincido con el... Oye, es la primera vez que escucho a Luis Castillo con esa firmeza, dependiendo el cambio, lo que debe de suceder. Digo, sí, viendo lo de los 35 años y todo, pero realmente no ha cambiado nada. O sea, tres años casi de esta administración y hemos visto situaciones muy complejas, cero planeación, se suspenden los eventos más grandes que se organizan en México, la parte de los procesos selectivos. O sea, realmente, para mí, estos Juegos Olímpicos han sido muy duros en términos de cómo están calificadas las secretas, pero no solo por la pandemia, sino porque las federaciones no se hacen su chamba. Hay dos aspectos que a mí me parecen muy graves. Primero, ahorita, Leodoro, por supuesto que te dejo la palabra nada más para que pongamos en contexto. No es que no haya Paola Espinosa y la grilla de Paola Espinosa y Claudia Ruiz su representante. No es eso. No es la situación que se está viviendo en el ciclismo que también es muy fuerte en las cuestiones de rankings, cuestiones de selectivos. No es la cuestión de los propios atletas de natación que han tenido un abandono absoluto por parte de su federación. No, no, no. No es eso. Es mucho más y va mucho más allá, creo yo, de lo que podemos percibir como gente que a lo mejor no está escuchando y está diciendo pues estos güeyes están locos de qué demonios están hablando. Pero al final Ana Guevara cuando entró con una corrupción absoluta por parte y avalada por parte del presidente porque el puesto requeriría tener una licenciatura y no es licenciada en nada. No es licenciada en nada. Es decir, pasan de largo porque les convenía para posiciones seguramente en Sonora que ya lo ganaron con el señor Madrazo Durazo, perdón de la gubernatura y después no han presentado y no han presentado que eso es lo peor el Plan Nacional de Desarrollo para el Deporte tres años tres años sin presentar el Plan Nacional de Desarrollo para el Deporte ¿por qué no? ¿pero qué? O sea, es como si te dice tu jefe a ver, Eleodoro tienes que presentarme esto para el lunes y pasan tres años y no lo presentas y tú sigues en tu puesto tan campante ¿no? Sí, es que es de fondo ¿no? Rotter que conoce más de esto es de fondo y es de cada sexenio y es de cada etapa previa a Juegos Olímpicos que no se cambia yo no creo que una licenciatura o no te dé la capacidad ¿sí? Pero es un requisito Está bien es un requisito lo debes de cumplir O sea, yo no lo puse no lo puse yo lo pusieron ellos mismos Mira, la verdad es que te voy a decir no es tanto el estudio o no el estudio trabajar en la función pública es de las labores más difíciles porque tienes que ver con reglas de operación con procesos es mil veces más complejo que estar en la universidad privada y en cualquier otro lado y si no tienes los estudios y la preparación y la experiencia y los años de estar realmente trabajando y conociendo todos los brincones Totalmente de acuerdo No, no más rodeándote de gente que lo sepa hacer se pueden lograr las cosas la verdad es que eso es un error va más allá las instituciones están podridas en nuestro país y quien llega por más puro que sea se embarra de eso que está podrido y si no lo llevan y lo obligan le tuercen la mano le manejan los presupuestos le manejan las indicaciones y por eso seguimos igual porque es un interés es un interés de pocos que han dejado de lado el tema deportivo y como en todo el económico va por encima pero el económico para beneficiarse unos pocos entonces siempre estamos llorando quejándonos y demás o sea por más que nosotros arrojemos o pongamos sobre la mesa ideas para que esto cambie les vale madre en serio no les importa y sabes que es más triste Roter porque estamos muy cerca de un país como Estados Unidos o podemos voltear a ver a los chinos a los japoneses ver su manera de trabajar pero nos hacemos pues nos hacemos pendejos no queremos ni copiar lo bueno y es tan sencillo que ir y copiar lo bueno de otro país pero a ver es que lo bueno lo que estás diciendo de la copia de lo bueno Eleodoro lo acabo de ver ahora hace lo acabo de ver sigue el selectivo en Omaha de natación hubo un selectivo de clavados en Indianapolis por parte del US Team y va a haber una gimnasia seguramente y así el de track and field que viene el de atletismo viene la próxima semana y así viene y viene con una transparencia absoluta se transmite la NBC a nivel nacional televisión abierta a ver les ponen las reglas claras aquí el 1 y el 2 van a ir a Juegos Olímpicos 1 y 2 1 y 2 y el que dé eso ya va a ser una cuestión más técnica que Rota nos explicará que hoy Nelson decía es que está muy cabrón de hacer la prueba la marca A pospandemia por una cuestión de los nadadores que no están dando las marcas como se hubiera esperado pero eso es otra cosa es una cuestión técnica pero todo es transparente es paralelamente transparente acabo de estar Eleodoro en las haciendo un reportaje que a lo mejor lo pasamos aquí en Reacción en Cadena en Atlanta 25 años después de las instalaciones olímpicas las instalaciones olímpicas en Atlanta todas siguen siendo funcionales todas que si la universidad de Georgia Tech que si tiene ahí el básquetbol ahora donde era el museo que si el centro de congresos donde era el esgrima ahora es quien sabe que el estadio lo tiraron y abrieron un estadio nuevo todas sirven siguen sirviendo el estadio olímpico le tiraron lo quitaron pusieron primero a los bravos de Atlanta ahora llevaron a la universidad estatal de Georgia es decir hay transparencia y hay la inversión que está teniendo la ponen donde debe de poner el dinero aquí ponen el dinero en los departamentos en Bosque Real de Kirill Todorov o ponen en las colonias más újules de Querétaro y en las colonias más chingonas de Monterrey y en San Pedro seguramente vivirán los dirigentes deportivos así son con el dinero del gobierno con el dinero del gobierno el dinero que dice a ver el primer corrupto y esto va a ser muy fuerte escucharlo pero si hay corrupción en una dependencia gubernamental y le están avalando el primer corrupto es el presidente y si no lo quieren tener el presidente pues entonces que limpie la casa porque nosotros sí tenemos que exigir como ciudadanos que el dinero y nuestra rama pues se invierta donde se tenga que invertir el dinero que tú Eleodoro que tú Rotter y que usted en su casa invierte para que se lo esté robando un federativo que no jodan vamos a una pausa hemos recibido una sanción de la comisión disciplinaria de la FIFA por los gritos escuchados durante el torneo clasificatorio de la CONCACAF a los Juegos Olímpicos dicha sanción incluye dos partidos oficiales como local a puerta cerrada además de una sanción económica equivalente a 60 mil francos suizos quiero recordarles las medidas disciplinarias que la FIFA contempla arranca con multas disputas de uno o más partidos a puerta cerrada deducción de puntos perder partidos exclusión de una competencia o torneo hoy a ver se vivió tú estuviste en uno de estos partidos Helio en Dallas en sí estuviste en Dallas ya ni me acuerdo en cuál estuviste en esta gira Dallas Cejas ahí se vivió el protocolo que incluso nosotros lo retratamos cuando vimos cómo sacaban gente te acuerdas en el estadio de los vaqueros estoy hablando del EPUT se paró el partido segunda parte del protocolo y ya la tercera parte se suspende el partido etc en el Nations League pasó y hubo una adversión ahora yo la pregunta es que le hago a la CONCACAF a la FIFA y a la mamá de Gianni Infantino si es que tiene madre porque creo que no tiene madre ya déjense estupideces o sea me parece ridículo espérame porque Estados Unidos espérame ¿por qué no van con Estados Unidos? perdón el partido se jugó en Denver yo que sepa Denver está en Colorado y Colorado es parte de los Estados Unidos de América donde el presidente Joe Biden no es Andrés Manuel López Obrador ¿cómo carajo sabes? de acuerdo ¿sabes qué pasa? que no son gringos los que están provocando esto contra México a ver cómo saben eso o sea oye nada más aunado a eso también dentro de la comunidad y que ustedes estuvieron los dos en el caso de Gerardo y de Leodoro en el preolímpico o sea por supuesto que tiene que ver pero el castigo a la Federación Mexicana de Fútbol viene por el tema ahora en marzo que ustedes estuvieron en Guadalajara ese es el punto fundamental ¿no? por lo organizado acá le llega ya el castigo a la Federación Mexicana de Fútbol ¿y sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa Gerardo? perdón perdón Elio pero lo de Guadalajara fue muy leve o sea muy leve ¿sabes qué pasa? sí 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 ¿sabes qué pasa? fíjate que la gente en Estados Unidos no lo iba a tomar tan en serio o sea el comité organizador y demás porque yo creo que ellos terminan entendiendo que pues la gente no es no lo toma como una agresividad hacia X persona la que quiera sentirse agraviada pero yo sé que se acercó Betty Ramos ¿sí? la que maneja todo eso y le dijo no señores esto es esto es muy 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 serio tú y yo hablábamos de este tema o sea en serio ya ignoren porque entre entre más tú le indiques entre más le digas entre más pongas anuncio el muchacho el señor el chavito están en la tribuna riéndose pero riéndose en un tema de madreada después de tres cuatro cervezas ¿sí? porque saben porque saben que el árbitro porque saben que alguien se muere y se enoja yo lo platicaba no voy a decir con quién pero lo platicaba en Atlanta y me comentaban y yo lo viví un día antes del partido un día antes del partido en el estadio de los Falcons ahí que es maravilloso con esa pantalla circular yo estaba haciendo enlaces para Azteca y estaba la estaba toda la gente de la federación estaba Íñigo Riestra estaba la gente de comercialización la gente de operaciones muy pendientes de cómo iba a ser el protocolo cómo lo iban a anunciar etcétera y la gente de Zoom y tal después me enteré que han tenido por ahí de 17 18 reuniones previas a cada partido para saber cómo van a actuar ¿no? en caso de una suspensión porque imagínate lo que sería en un partido México-Honduras imagínate eso Rotel imagínate eso con 70 mil personas que están el 93.4% pedos ¿no? que están hasta la madre cómo está jugando la selección y del rival pero están ahí por sentirse mexicanos otra vez y porque viva México y porque sienten Pedro Infante durante dos horas y después espérame pero el primer protocolo el segundo protocolo la primera señal o la como le llame ¿no? el segundo y la tercera punto que se suspende el partido ¿sabes cuántas áreas tienen que entrar a operar la suspensión de un partido y la tranquilización a la gente? yo creo que sí es cierto lo que dice Elio deberían de olvidarlo y debería hablar de la creación con Gianni Cantino y entre menos se hable de esto porque ahorita lo estamos diciendo y mañana en el estadio Azteca o pasado mañana en el estadio Azteca nada más por provocar a los federativos siempre han sido muy mal vistos y no le caen bien al pueblo y el pueblo va a provocarlos exacto ¿y quieres una medida? ¿quieres una medida real? ahí te va por ejemplo en Estados Unidos ve juega en Estados Unidos juega en los Estados Unidos prohíbe la venta de alcohol afuera afuera que no haya que no haya que no haya no prohíbe la no 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 es que yo creo es raíz es que es peor es que dicen que no pero que es peor que juegue esa puerta cerrada y que no es alcohol a ver Eliodoro no porque va a entrar consciente va a entrar consciente el adicionado no 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 es eso pero lo creo que lo más fácil es meter los problemas abajo de la alfombra o sea es un tema que ya la comunidad LGBTTT plus o más ya levantó la mano a ver no lo podemos evitar ¿no? ustedes son papás yo no ¿cómo le dices a tu hijo? es lo que cuando alguien va al estadio y gritan puto o sea puta ¿qué le dices? ¿qué le dices? ¿cómo reaccionas? o sea yo no creo que es olvidémoslo creo que hoy el mensaje es muy claro y si México no va al mundial que no vaya al mundial es como con el racismo ¿qué hacemos con el racismo? también aquí en México le hemos tenido miedo o sea si se ha parado el partido pero el día que realmente se tenga que suspender un partido ¿qué vamos a hacer? ¿lo vamos a obviar? por supuesto que no tan desagradable el racismo como la discriminación de un lado y otro no estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero a ver ¿tú crees que de verdad a ver en la FIFA con esa doble moral han vetado a México dos partidos ¿no? dos partidos sin público esa es la primera resolución dos partidos que deberá jugar México como local a puertas cerradas ¿está bien? como local ¿está bien? está bien claro a puertas cerradas a ver dice que por la discriminación o sea el tema es el grito discriminatorio y dirá no es que los que defienden el grito yo no estoy defendiendo el grito que quede claro yo no estoy defendiendo el grito yo lo único que digo es que tanto se habla del grito que lo estás provocando con una cultura que siempre tratan de provocar a las instituciones y no es la manera de erradicarlo no es la manera de erradicarlo para mí si esto se hubiera yo por ejemplo y nadie hubiera hecho nada se hubiera pasado de moda y así como era el chiquitibum el e puto hubiera pasado de moda ¿eh? yo yo por ejemplo yo no yo difiero contigo en guardar las cosas no sé si no no es guardar no es hacer campaña a ver ¿de qué sirve que salga el carro Bermúdez y José Ramón Fernández antes de un partido? oh el grupo el grito es malo el grito es malo ¿de qué sirve eso? no a ver yo creo que salga la conciencia ah sí está tratando de hacer que es más difícil pero a ver yo creo que aquí aquí Rotter nos va a ayudar ¿se acuerdan hace muchos años en TBC hicimos una campaña contra la violencia? ¿no? entonces creo que yo la utilización de las campañas las veo correctas ¿se acuerdan que nos vestimos como cajera negra? sí creo yo o sea pero hicimos algo a ver hicimos primero uno espontáneo no obligado número dos lo hicimos porque sí creíamos en una campaña en contra de la violencia y porque salimos y nos pusimos todos de negro y porque hicimos las cosas como salieron los señores con los plátanos contra el racismo había una razón y había algo de fondo en esto perdóname pero el que salgan en una campaña en un estadio comentaristas diciendo no, no el grito es malo y no lo hagan perdóname es muy ambiguo muy mala y muy mala comunicación el tema es lo que decía Leodoro quieres erradicar el grito ok primer cuate que veas gritando sácalo y expúlsele por vida de los estadios no puedes volver a entrar a un estadio a los señores que acabas de dar porque no es en Copa confederaciones en Copa confederaciones es que si la comunicación puede ser errónea porque en el momento que venga el E puto si se para el partido micrófono a Ochoa pero que digan como tal a ver dejen de decir puto se acabó es la mejor comunicación Luis Luis acciones en Copa confederaciones te estoy dando una acción en Copa confederaciones antes de Rusia yo me acuerdo en Xochitl que había una cantidad importante de vigilantes y poco público claro había poco público para manejar esa situación y se sacó a uno o dos es una acción a ver vas a ir a Estados Unidos porque en México la verdad la selección mete poca gente si lo llevas a otra plaza como Guadalajara o Monterrey no va a ser el mismo público que en los Estados Unidos entonces lleva poca gente lleva una buena cantidad de vigilantes reduce o baja porque no están en sus cinco sentidos esta acción viene precedida de ese relajamiento también por el alcohol pero además en México no tienes ese sistema para que puedas sacarlos del estadio y que no vuelan de vuelta por vida quizá en Estados Unidos yo veo que algún equipo tenga el control que con la licencia con el Issste dicen el punto Rotter dicen el punto el fútbol necesitaría perdónenme que se los diga el fútbol necesitaría a ver Luis el fútbol necesitaría como pasó en los mundiales o más pasó en los mundiales y pasará en los mundiales y no sé si esté pasando en la Euro tendría que haber un fan paso esta madre ¿cómo se llama? el fan el fan ID donde tengas perfectamente registrado Juan Manuel Rotter vive en la calle Lomas de quebrada número 325 4 hectáreas tiene 67 habitaciones en su casa entonces ven a Juan Manuel Rotter gritándole puto y ese Juan Manuel Rotter podrá ser amigo de Kirill Todorov pero no vuelve a entrar a un estadio eso es lo que debe pasar ahora el tema es lo que se viene porque la FIFA no le dice a la federación te estoy vetando dos partidos nada más si te estoy diciendo te estoy vetando dos partidos y vino de una eliminatoria de CONCACAF ¿dónde los van a aplicar? ¿en los dos primeros partidos de septiembre de eliminatoria o en Dallas en la Copa Oro? en Copa Oro en Copa Oro duele mucho por el tema económico no, pero la CONCACAF va a decir oye pero pues el culpable es México no yo no exactamente lo que dice hay un comunicado ya circulando desde la mañana son partidos oficiales como local o sea lo de la Copa Oro al final la localidad es de Estados Unidos no la localidad la localidad te la asigna la CONCACAF en cada partido es cierto de acuerdo pero es 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 Montagliani claro Montagliani tendría que haber hablado con la FIFA a mí en la Copa Oro ni me la toquen ni me la toquen va a ser el primer partido el primer partido es el estadio de los vaqueros 80 mil personas y el segundo partido de México es el Cotton Bowl con 90 mil personas estamos hablando de 170 mil boletos que dejaría de vender la CONCACAF ¿sabes cuándo va a pasar eso? nunca no nunca claro nunca el castigo como les decía al inicio tiene que ver con lo que pasó en aquí en Guadalajara o sea el castigo por eso pero fue el preolímpico otro expediente hay otro expediente abierto para lo que ustedes retrataron muy bien hace unas semanas allá en Estados Unidos o sea seguramente vendrá otro castigo yo lo que va ok está bien vamos a poner el primer partido de México es contra Jamaica creo ¿no? en el Azteca bueno tendría que ser el Azteca ya pueden llevárselo a jugar a Ciudad Juárez no pasa nada porque pues va a ser la puerta cerrada te vale madre es abrir el Azteca ¿para qué lo abres? mejor por la altura te lo des a Toluca lo que tú quieras eso ya es lo de menos ¿no? el tema dos es ya están vetados ya están castigados ya todos los desgraciados que gritaron eh puto se sentirán muy mal y estarán yendo a misa el domingo el día del padre diciendo uy qué error cometí ya no voy a poder ir a ver México Jamaica ¿y qué pasa en el México o el Salvador del estadio de los Vaqueros si hay el grito de puto? claro ¿qué va a pasar? le van a poner otro y otro y otro y otro y México ya México es es el bicho raro el hombre de los la corrupción absoluta del fútbol porque su público grita de puto de verdad por más que me digan si es grotesco el grito si es discriminatorio si quieren si es lo que tú quieras pero la FIFA también debería escuchar los gritos que hay en Polonia y los gritos que hay en Alemania y los gritos que hay en España y los gritos que hay en todos lados van contra México nada por joder parece ser y no lo van a cambiar en eso tiene razón porque hay gritos insisto no es que uno sea más que otro pero tendrían que también que que selección donde se han dado cantos nazistas fascistas discriminatorios a ver yo nada más te voy a poner un caso más que multas económicas y ponemos conectar podíamos conectar en este momento a don Gilberto Alcalá y Pineda una de las eminencias más grandes que ha tenido la historia de nuestro fútbol mexicano nuestro comentarista amigo hermano sensei y todo lo que nos ha llevado por el camino del bien y del mal nos ha enseñado a beber alcohol nos ha enseñado a hacer asados nos ha enseñado a hacer muchas cosas a cocinar don Gilberto Alcalá don Gilberto Alcalá nos podría decir ¿cuántas veces escuchó en su carrera como árbitro desde la tribuna de los estadios Alcalá chinga tu madre en Emil en Emil ¿cuántas veces? y eso nunca lo castigaron y ni lo vieron como un acto discriminatorio entonces los pinches perdón pero no se han golpeado de pecho pero si le dicen eso a tu hijo o se lo dicen a tu hija por Dios que no me jodan es que pero no es es que nada más eso no es un acto discriminatorio o sea la lamentada de madre no es un acto discriminatorio o sea no confundamos a la gente es una ofensa no pero no es un acto discriminatorio es una ofensa es peor es más es una ofensa muy fuerte porque ahí ahí sí estás con la intención de ir ¿sí? y y golpear emocionalmente a la otra persona este gritito pero a ver pero Lolo Lolo no puedes es peor a un gay le puede ofender al puto a Alcalá le puede ofender chinga a tu madre es lo mismo no no es lo mismo Gerardo Gerardo y te digo porque es una ofensa como dicen a ver a ver porque vamos a entrar y y y y la comunidad te dice es que la mayor parte de los asesinatos por cuestión de género tienen ahí un estudio bien detallado te terminan matando por puto o sea ese es el tema o sea yo si es una ofensa muy fuerte lamentable pero no tiene nada que ver y también por género oye pero no es un acto discriminatorio o sea yo creo que no ¿por qué? ¿cómo? ¿cómo? también por género ¿cuántas mujeres matan al día? por eso por eso pero no tiene nada que ver una gran que es una ofensa pero yo no la compararía con eso no está bien ni uno ni otro a ver lo que quiero llegar es que no está bien ni uno ni otro nada más cuando vino cuando viene una mentada de madre al árbitro que se siguen mentando la madre a los árbitros y le siguen diciendo a ver antes Luis y tú escuchas un partido escuchas un partido de Argentina narrado por los grandes narradores que te ilustró el fútbol del argentino hace 20 años ponlo en YouTube entonces le ponen el negrito el negrito el negrito se la pasa al flaquito y el flaquito se la pasa al changuito y el changuito se la pasa al pelos necios y no hubo ningún tipo de actos de discriminación por Dios esto es una moda que está mal por todos los lados que lo veas a ver antes le decían y aquí viene el enano y el enano se la pasa al payaso y el payaso se la pasa al negro y el negro se la pasa al blanco y el blanco se la pasa al changuito y así narraba los partidos de fútbol y no pasaba nada lo que pasa es que Gerardo pero insisto pero es diferente eso creo que es diferente o sea si es diferente no es discriminatorio que le digan a ver a ver Luis discutiste y hiciste que se ve cuando le dijeron pinche negro a Dalit Maganda y dijiste que era un acto de discriminación y hoy estás diciendo que está bien a ver entonces me dijiste nada más yo no estoy diciendo que esté bien a ver lo único que estoy diciendo es que situemos el lugar porque toda esta discusión se empieza dando a partir de que ustedes plantean que una mentada de madre es discriminatoria yo difiero de ustedes para mí no es discriminatorio es una ofensa muy fuerte que a muchos nada más termino espérame que a muchos nos puede encender el grito homófobo el que te el que te juzguen por tu color de piel por tu clase social por tu lugar de origen eso si es muy grave también Luis es muy grave pero el negro santos le sigues diciendo negro santos y no te dice y no te va y no va la conapreda a demandarte porque así es porque le dice negro santos y te decimos chaparro perdóname Luis te decimos chaparro y no vas a decir que te estamos discriminando tienes que aprender a leer el contexto perdón no 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 me digas que tienes que aprender perdón pero escucha Luis escucha de este tema si te puedo dar clases no 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 disculpame Luis si te digo barbón no es por ser prospectivo no es por ser prospectivo no 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 si yo te digo chaparro Luis un día en el trabajo pon tú que no seamos socios ni amigos ni nada y toda la vida te he dicho chaparro 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 y un día te corro chaparro fíjate que tienes que ir mucho al carajo porque no te das dinero y tal vas y me demandas por discriminación porque ahí si te conviene porque yo te decía chaparro todos los días eso es lo que está pasando en el mundo cuando les conviene son feministas cuando les conviene son negros cuando les conviene son gays eso es cuando les conviene perdóname creo Gerardo es que a lo mejor es tu círculo que cuando les conviene es más allá de eso es más allá de este círculo de cuando les conviene son negros son gays son blancos es diferente es muy sensible muy sensible no 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 observa el contexto no 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 Eleodoro no es que sea sensible es que es una realidad es que es una realidad lo que pasa en el país y no lo quieren ver ustedes ese es el gran tema no de acuerdo si no estás dando ninguna solución o sea si yo no toque la solución este estás como John de Luisa nada más te quejas güey pero no pones soluciones estás como Martino te quejas pero no pones soluciones a ver ¿cuál es la solución? para mí la solución a ver un comunicador un hombre que ha estudiado un hombre que ha profundizado en temas de comunicación masiva sabe perfectamente aunque lo ignores y me digas que estoy loco que si tú estás fomentando con comunicación directa sin ser claro en cuestión de sanciones porque la sanción del EPUTO no va para el público va para la federación y va para el equipo al público le vale 3 reverendos kilos de riata si van a jugar contra Jamaica si a puerta cerrada o contra Estados Unidos a puerta cerrada le vale madre que siempre sean los juegos a puerta cerrada cuando sean en México y en Estados Unidos y vas a ver cuánto van a perder exacto vamos a corte solo para platicar con ustedes y pedirles que pongamos atención a este tema del grito homofóbico que algunos aficionados siguen utilizando en los estadios ya en este momento en este momento por ese grito de puto en los estadios la FIFA le aplicó una sanción de un millón y medio de pesos al fútbol mexicano y también el hecho de que las dos próximas actuaciones del TRI van a ser sin público ya ahorita ya ganamos eso por tarugas pero el tema es que si insistimos en gritar puto al equipo rival en los despejes el TRI va a salir perdiendo y vamos a puede llegar el momento de que inclusive no llegamos o no vayamos a la copa del mundo no insisto no le hace mella al portero y si le está haciendo daño mucho daño a la selección nacional seamos pues congruentes ya ni siquiera les voy a pedir que seamos inteligentes seamos congruentes que queremos que el TRI llegue a la copa del mundo olvidémonos de esa estupidez de ese grito apoyemos de otra manera para que en todo caso la selección si se incendie con nuestro apoyo desde las tribunas es cuestión de gustos Gerardo Carlos Vell aceptó que le sorprende que Javier Hernández no se ha convocado a la selección mexicana cuando el chicharito tiene un gran inicio de temporada en la MLS pero especificó que quizá una de las razones sea porque no entra en el estilo de juego que le gusta a Gerardo Daniel Martino a mí me parece muy bien que Vella se manifiesta en una campaña bastante pobre de comunicación y entre sus amigos y que Carlos Vella cuando fue convocado a la selección y renunció a ella después quería ir nada más a las copas del mundo pues debería de replantearse las petulancias extremas que tiene este futbolista que es totalmente inmaduro todo se define en el séptimo juego Milwaukee se impuso 104-89 a Brooklyn resultado con el que se empató a tres la serie de las semifinales de la conferencia del este ahora es obligatorio que se dispute el séptimo juego para conocer quién será el finalista de la conferencia el duelo será este sábado este sábado en Brooklyn oye en Brooklyn cuando van a tirar un tiro libre los rivales y hacen todos también entra la NBA a decir son los discriminatorios de regreso roter qué pasó con lo de Paula Espinosa porque también ya te estás quejando de esta ciclista de Jessy Salazar que no va pues tampoco tendría porque ella ni Paola pues les ganaron en los selectivos no, no, no mira, fíjate te voy a decir creo que es muy importante hacer la diferenciación rápido en el tema de Paola se hace el control y el control está mal está mal de todo lo dijimos aquí cinco días antes se convoca se convoca diciendo que se va a tomar en cuenta la trayectoria la perspectiva de medalla la disciplina o sea elementos subjetivos y el resultado del control al final deciden que el resultado del control es lo único que vale ¿por qué? porque los que ganaron son los que están en la selección actualmente ya firmado por los representantes y es lo correcto lo justo en la parte deportiva competitiva pero no quitemos que el proceso se hizo mal el proceso estuvo muy mal nunca hubo una fecha perfectamente bien definida tú ponías el ejemplo de la Federación de Estados Unidos la fecha del selectivo de Estados Unidos está desde el año pasado desde que se suspendieron los Juegos Olímpicos y se dio la nueva fecha en México no en México se convocó cinco días antes no sabían si era finales de mayo si era el 5 de mayo o el día que se hizo que fue el 11 finalmente entonces se hace el proceso y se deja se deja en lo justo deportivo pero le da la confianza a los que se sentían que tenían resultados previos importantes como Paola Espinosa que ganó medalla de bronce en el mundial y que pues ella sentía que tenía el derecho porque ganó la plaza lo mismo tenía Randall Willards que también se quedó fuera y que mucha gente lo siente mucho que me parece que es un gran atleta que tiene una proyección importante porque ganó medalla de plata atrás de Thomas Daly el británico que ha sido medallista de oro en Juegos Olímpicos entonces yo creo que es importante que separemos en el caso del ciclismo también fue lo mismo mandan a un control técnico de evaluación pero no lo hacen en la prueba que va a ser la olímpica sino que hacen evaluaciones con otras pruebas para poder definir el criterio de evaluación de quien debería ir entonces si tú haces un selectivo con la prueba específica esta mujer no se queda fuera es la mejor arrancadora que tiene México con posibilidades para que junto con su pareja hagan una medalla entonces creo que son esos temas subjetivos que no están bien hechos en los procesos de las federaciones el taekwondo nos da una catedra rarísima de cómo se deben hacer con mucho tiempo dijo el selectivo entre Briseida y María va a ser tal fecha y va a ser en el Senar va a ser a puerta cerrada lo vamos a transmitir y al final la que gane va eso es justicia deportiva ahora independientemente Rother de que no vaya Paola Espinosa que iba por sus cinco Juegos Olímpicos los quintos estamos en todas las disciplinas de lo que es los clavados e independientemente de ella hay posibilidad similar ¿no? tres, cuatro medallas mira muchos dicen que no pero yo te voy a decir hice un análisis por ejemplo de los resultados la pareja que quedó en primer lugar fue campeona mundial universitaria ganó la universidad mundial hace dos años igual que cuando cuando ganó Paola y Melanie Hernández la medalla de campeonato mundial en términos de puntuaciones están en una diferencia de dos puntos en ese tiempo en ese momento en esta competencia como primer lugar quedaron a siete puntos de la puntuación que hicieron Paola y Melanie o sea que pueden pelear sin duda pueden pelear va a ser la primer prueba para ir a final directa que es los tres metros de sincronizado y yo creo que los de plataforma también tienen oportunidad hay que recordar que en la copa del mundo se ganaron medallas pero sin los chinos ya con los chinos es otra cosa ahí estás peleando por el bronce a veces o peleando para que fallen cosa que es muy difícil también que fallen bueno jóvenes vámonos Elidoro a trabajar maestro no seas Aragán mañana sábado te descanso soy Rotter adiós Luis adiós Aragán